Hablamos de otro tipo de inmuebles, los inmuebles que están en el punto de vista de la ocupación. Hay vecinos que están hartos, esto es Molina de Segura, el centro de Molina de Segura. Y ayer mismo tuvieron que llamar a la policía porque una familia estaba intentando ocupar una vivienda de forma ilegal que estaba, bueno, deshabitada desde el año 2007. Ya han tomado, como están viendo, otra serie de medidas. Esta que ven es la última vivienda que han intentado ocupar aquí en Molina de Segura. Fueron los vecinos quienes llamaron a la policía local alertando de la ocupación ilegal. Llamaron al dueño de la vivienda que en ese momento no estaba en la región. Ha venido, como ven, esta mañana con un obrero para tapear la puerta. En los próximos días lo hará también con las ventanas. He visto que se han intentado abrir puertas y han estado ahí adentro. Estaban ocupando la casa y alguien llamó y vino la policía. Cuando llegó la policía, pues lo hablaron con ellos. Sí, y se fueron, vaya. Y ya pues hoy parece que están tabicando. Y vamos, eso tiene una cadena, pero llevaban llave del candado. O sería una llave maestra o lo que fuese. Que yo digo, esto es una culpa para romper la cadena, pero bueno, de pronto veo como abren la llave. Esa casa, cuénteme usted, ¿lleva mucho tiempo vacía? Bastantes años, pues ya, por lo que se dio, 12 años o más. Cuando me di cuenta estaba toda la policía ahí. Creo que es que intentaron meterse ahí unos chicos. Puertas como esta que cierran a cal y canto viviendas deshabitadas salpican todo el barrio porque la ocupación ilegal es un grave problema en la zona. Muchísimas. Casa de mi abuela, que era aquella de la esquina, también. Pero que quitan el contador, se lo engancha a la calle y todo, con todo. ¿En casa de su abuela entraron? ¿En aquella de la esquina? Sí, con la policía y todo no pudieron hacer nada. Hay mucho que ocupe, sí, sí, sí. Hemos visto algunas tapiadas, son las precauciones que toman. Claro, las precauciones que toman, porque no paran, no paran de... Anoche mismo abajo, en la casa de la Antoñica, habían dos dando porrazos para abrir la casa. O sea, que en varias casas de la zona han intentado meterse últimamente. Sí, sí, hay mucha, mucha gente que veo que habla con mucha gente con esas intenciones. Mucha gente con esas intenciones. Ahí en la calle, hacia allá, también ha habido otra casa ocupada y demás. Y en la calle de aquí, de Los Pasos, muchas puertas están tabicadas, igual que esto. Por lo mismo, para evitar la ocupación. Sí, claro. Los vecinos están muy al loro, por lo que veo. Sí, porque, claro, están viendo a gente que se mete según qué condiciones. Aquí en esta calle, de aquí, la calle Viriato, el edificio entero. Y esta calle de aquí arriba, otra calle. Y en la calle, las más agüesas, la que sube para arriba, que tengo yo... Bueno, eso está el edificio que no lo ocupas. Prácticamente por donde vayamos. Aquí sí, porque son casas viejas. Entonces la gente ve las casas viejas que están abandonadas y se meten. Yo estoy muy atento aquí también, por si acaso algún día vengo y se meten dentro. Hay preocupación. Si fuera un barrio que hay gente, pero aquí hay gente mayor y gente joven, hay poca. Este barrio es de los barrios más antiguos de Molina. Muchas casas están vacías. Mujeres que se han muerto, se han quedado casas vacías. Y este barrio está infectado de ocupas. No solamente casas vacías, edificios nuevos sin llegar a entrenar, también llenos de ocupas. Esto es lo peor de Molina, está aquí.